hola coquis bienvenidos a un vídeo de cómo hacer bolitas de azúcar que son como me dicen saben aparte muy muy ricas con sólo dos ingredientes de la cocina no tres ingredientes han conocido pero ahora este con fam Aizumi hola coquis bueno empecemos los ingredientes que vamos a visitar son mantecaras o panques pequeños aproximadamente aproximadamente 2 a 13 si quieren hacer más muchísimo para que los cerdo y después un huevo para que el día y los recipientes cosas que vamos a usar aparte es azúcar este es el azúcar que les enseñé en el vídeo pasado que no le hemos ocupado entonces le vamos a ocupar hoy un bowl pequeño donde puedas hacer rosita y obvia y un plato un plato para ponerlas bueno empezamos perdón coquis se me cayeron agarran agarran tus panques pero que me hay que tener las manos que me voy a limpiar vas a agarrar tres panques yo voy a agarrar tres tres o dos puede ser si quieres hacer más con los cuatro ajá ahora vas a hacer lo siguiente vas a desmenuzar los todos las mantecadas hasta que quieren una masita deben estar para este paso deben estar muy limpias sus manos muy muy limpias porque aparte de como este les van a estar así ajá y si aparte haces este agarrar algo muy sucio miren miren así hasta que quede así como así muy polvito casi un polvito grumitos minis a ver ya si ya debe estar si ya está creo que les haya quedado así agarran tu huevo y solo vas a usar la yema la yema para eso vas a necesitar un vaso por ti se te va a caer no necesitarás un vaso para para hacer lo siguiente yo voy a usar dos les voy a usar les voy a usar en la cosita voy a quitar toda la clara tengan cuidado porque a veces se te puede caer el huevo las otras ya sabemos como pero mi hermana es la que le hace porque no me falla no yo la hago así porque yo nunca he tratado de sacar la yema de algo esta receta la quise compartir porque yo cuando iba en tercero de primaria la hice y era muy 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 rica entonces dije porque no se las comparta a mis coques ahora tus yemas las vas a tirar tus claras y vamos a poner ahora con tus manos vas a empezar a revolver revuelvele así se siente un poco pegajoso y un poco raro pero no importa así es esta receta así tienes que revolver revolver hasta que se te haga una masita hasta que ese todo se entre ya cuidado porque a veces queda como huevo escondido y también esto debe quedar como esta masita pero nada mas que le vas haciendo así hasta que quede una consistencia esta masada agarra todo no quede nada 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 debe estar así vamos a poner juntamos hay la camara si dicen que quien esta haciendo soy yo coquiste a masumi mi hermana esta grabando para que no se caiga la cámara porque a veces se los cae mira así como esta masa pero tienes que incorporar todos 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 tus ingredientes y revolver y si te cuesta mas trabajo así listo nada mas agarras la masita y empieza esa masa porque si cuesta un poco de trabajo si un adulto quiere ayudarte esta porque tiene miedo que te lastimes no te vas a lastimar cuando usas la de huevo si tienes que ayudar porque si se te cae voy a amasar que mi hermana tiene la cara de fuchi y como ah que asco entonces yo voy a amasar era de que asco cuando era el huevito se sentía raro obvio pero vas a tener asco y si no quieres este segui haciéndolo pidele a un adulto que te ayude no y si este si tienes asco este este usanos guantes o una cuchara pero con las manos es mas económico pásame detrás listo asi les va a quedar una masita asi como esta ahora van haciendo politas ya las voy a ir poniendo ay perdon coqui se cayó la coma de nuevo ahi chao a ver vamos a agarrar ay se cayó la vas a agarrar poquitas mas y las vas haciendo bolita ah la azucar ah bueno pero antes de poner vienes todas tus bolitas la azucar y no es y talla este no ha acabado en la cámara se ve algo amarillo pero no se ve el color de chupanque si se ve es que si se ve un poco cafecito es por el huevo porque es un poco amarillo y si se mezcla a veces queda un poco fuerte claro a veces pasa ahí esta otro y otro mientras mi hermana hace las bolitas les voy a enseñar cual es el siguiente paso tu azucar oh yeah pero el coquis medio van a hacerlo asi van a hacer lo siguiente agarras tu bolita y lo bañas sobre la azucar y lo bañas sobre la azucar lo vas haciendo asi hasta que te que todo vean el video anterior si quieren que quede asi osea que quede como quede de color miren miren bonita y aparte se ve muy brillosa parece una bola de disco oh miren y asi es como te quedan y en verdad este estan muy ricas y saben muy 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 ricas en serio en serio sergio ya coquis miren asi ya este ya acabamos con la masa y lo pasamos para allá y miren son muy fáciles según mi hermana rico si esta delicioso a ver vamos a probarlo mmmmm si quieren que les quede mas dulce si quieren le pueden poner azucar pero ya le muerren mmm es mejor que el azucar si bueno espero que les haya gustado el tutorial hay ganas son deliciosos se lo pueden hacer cualquier mira como el día de esa valentín que se acerca y el día de los niños y el día de los niños pero puede ser en en corazón ah si puedes hacerlo en corazón luego a ver si les podemos hacer un video de como hacerlo y y y y y y y y y